¿Cómo están Pandilla? Espero que muy 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 bien Posiblemente yo no estoy escuchando el juego porque no quiero ver bien como escucha la cámara Pero bueno, ahí más o menos con un poquito se puso la iluminación bien Y ya van de haber leído el título Así es Pandilla, les voy a enseñar uno de mis 10 mayores secretos que tengo para ganar millones de camas Pongan mucha atención Pandilla, porque no voy a explicar mucho Esto es más que nada para los inteligentes, no se crean No, más que nada Pandilla, la neta, les voy a decir a calzón quitado, es para multicuentas Si no eres multicuenta, te la pelaste Es que para ganar muchas millones de camas en este juego tienes que ser multicuenta, nos gusta o no Pandilla Esa es la ligera verdad Y estoy recargado, de hecho pensé en acercarme así, pero bueno No mames, hasta se ven mis pelillos que no me he rasurado, ¿verdad? Ay, qué lo apuesto Entonces, sin más preámbulos El motivo por el que les voy a enseñar Este método que sacaba más de 100 millones de camas en menos de 7 días Es porque desde abril empezaron a bajar de precio horrible De hecho, si tú eres uno de los que bajaron el precio por tu culpa, hice este video Con runas tierra El 100 vale a 600 mil, no hace más de dos meses Runas aire, el 100 vale a 700 mil, no hace más de dos meses Y runas agua, estas son las que subieron Estas valían como 5 mil camas en el 100 Las buenas eran estas Y vieron, ya vieron cuánto valen 329 mil 885 el 100 ¿Saben cuánto valía hace dos meses ese? Un millón 200 mil camas el 100 Valía 12 mil camas cada runa ¿Y cómo las haces? Está bien fácil, pandilla Eso sí, les voy avisando Este método no es para perezosos, pandilla Este método es para gente que quiere lograr hacer cosas Este método te hace subir hasta 100 Fácil, rápido y gratis Este método necesitas tú producir todo con 8 cuentas Yo usaba 6 o 7 para rapidez Estarte pasando la mazmorra caguac Así es, la mazmorra caguac, pandilla ¿Y por qué la mazmorra caguac? Por esto, pandilla Por esto Simple y sencillamente Estas plumitas de aquí Uy, estas están baratas Una vez vean este video van a estar por las nubes Estas plumitas deberán de valer como 15 a 25 mil camas cada una Ah, pues estas plumitas son oro Miren, tengo 4 millones de camas Me voy a gastar unos 3 millones de camas Para que vean cuánto sale de ganancia ¿Va? O sea, me voy a gastar poquitas Nos vamos a gastar 4 millones de camas, pandilla Para ver cuánto hacemos ¿Cuánto hacemos? Vamos a poner la receta aquí a un ladito Voy a hacer unos 100 sombreros nomás Con 100 sombreros, ¿va? 100 sombreros Voy a necesitar 300 plumas Solamente 300 O hago menos sombreros Voy a ver cuántas camas no alcanza Es que este método, chicos No se hace como yo lo estoy haciendo Nomás quiero que vean cuántas camas se ganan Aunque lo hagas de esta forma que yo lo voy a hacer Que no se comparan para nada O sea, imaginen que todo lo que estoy haciendo ahorita Lo grupié Tardas grupiéndolo en 1, 2, 3, 4, 5 horas O sea, si te tardas tus horitas Pero porque tienes que andar capturando la gema final De hecho Para algunas personas es más fácil hacerlo con una cuenta o dos Y andar capturando mods a los pendejos O irte con tu grupo de 4 Y cada uno que captura una gema diferente Para 4 gemas Ah, pues bueno, o sea Son métodos Uy, no sé si vaya a ser todas, ¿eh? ¿Saben por qué, verdad? Se me están acabando las camas Ya, nomás Doscientas Doscientas Que de hecho son 3 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 Ahí está Vamos a hacer Son como 70, 80 sombreros Este sombrero Es el que te da las runas Tierra, Juego, Agua y Aire, Pandilla Y está cagadísimo de fácil Ahora necesitamos 210 de estos 10, 20 y 10 210 Listo Nos hemos gastado 1.800.000 camas aproximadamente Necesitamos ahora estos Estos necesitamos menos Uy, miren, estos también baratísimos Comprosim Y Estos son de los difíciles De hecho, estos por eso Han estado subiendo el precio 30, 40 50 Creo que tengo Virgil Saludos Vamos a sacar Esto Y Saludos Salmí Sepa que madre No puedo pronunciarte un nombre Ahora necesitamos Unas 70 o 100 de estas Mira, están regaladas Y por último Necesitamos Ahora 70 De estas Estas regaladas Todo esto se saque La más buena pandilla Super fácil De hecho Ahorita está barato esto 55.000 Que además valían Como 100.000 O sea, todo lo devaluaron Horrible pandilla Pero horrible Y voy a matar esto ahorita Ahí está ¿Qué nos falta? Necesitas pasarlo tú solo Un sastre nivel 60 Pero no te preocupes Si no tienes el sastre nivel 60 Que se sube super fácil Este Todo esto lo haces Con cualquier sastre nivel 60 Menos de 90 Te lo va a hacer gratis Porque es experiencia gratis Muchos van a pensar Que gracias a este video No van a bajar de precio Las runas Pero no pandillas Se van a restablecer Así es Pandillas Se van a estabilizar Se van a estabilizar Y mucho Miren Vamos a hacer los 70 sombreritos Mientras hacen los 70 sombreritos Les platico Yo durante más de un año y medio Saqué camas a lo estúpido Con este método Este es uno de mis 10 métodos Más eficientes Yo les he platicado Yo creo que ya entre 4 a 5 De mis métodos En todos los videos De los mejores El de kits Era uno de ellos El de Pues Colmillos de rata Era uno de mis métodos Más buenos Se fue a la verga Ese recurso Gracias a mi video Cercados era otro También se fue a la verga O sea Habrá oscuros Oscuros Pios O sea Todos los métodos Se los he estado diciendo Pero este método Yo creo que es uno de mis top 3 El tercero De la forma Que más millones de camas Saqué Con este método De llegar a sacar Más de 100 millones de camas A la semana Fácil Ahorita van a ver Miren Nos gastamos 2 millones 6 mil camas 2 millones 100 mil camas Solamente nos gastamos Ojo que hasta que se me venden las runas Voy a subir este video Si, si no me voy a quedar Con esas pinches camas Entonces A la cual empiezo Va a pegar A las runas Pero se va a estabilizar Porque les voy a hacer algo Gente Lo que yo acabo de hacer Solamente los primeros Que hayan visto este video Van a aprovecharlos Si tienen camas Para comprar Pero después de esto Estos recursos Van a subir de precio Entonces Los novatos Y todos Vamos a tener Intermedios, etc Vamos a tener formas Para hacer esto Más fácil Creo que puedo hacer más Miren que les dije 30 Puedo hacer 10 más Necesito 10 30 de estos 20 Y los últimos 30 Listo Ahí está Es que Para hacer esto chicos Necesito dedicarle Un chingo de tiempo Yo durpeaba Todos los días Horas y horas Estas madres en Caguas Me las viví en Caguas Con Ni ti Ni Pepe ocupaba Todos tienen 30% Hacía retos Y es una mazmorra Que te la pasas Con una cuenta En menos de 5 6 minutos 7 Pero yo prefería Ir con más cuentas Porque Sacas más recursos Lógico Y los huevos Esos de aire Están bien padres Ya vieron Por qué valen caros Nunca se habían preguntado Por qué valen caros esos Ahora Viene algo Que comúnmente No haría con esta cuenta Porque Tengo Mis otras chiquitas Que les falta Pues hacerlo Pero lo voy a hacer con ella Por el video Para que no se les haga muy largo Miren Me gasté Ahí está Tenía 4 millones de camas Me quedó 1.600.000 Me gasté 2.400.000 Camas en hacer Estos 80 sombreros 2.800.000 Va Y voy a recuperar Y voy a recuperar esos 2 millones Haciendo esto 800.000 400.000 Pendejo 2.400.000 Es que estoy acá viendo Estoy viendo Es que ahorita nomás Tengo un poquito Un poquito aquí enfrente Y estoy viendo Que creo que no se ve tan mal No tengo el ventilador Prendido por allá Tengo el sonido Muy bajito De la pantalla Y este No me quiero Mi espada golosona Ahí está Listo Entonces ando Ando tanteando el terreno Miren la sombra Todo de hecho La cámara la tenía Pero no me veía nada Entonces pandilla Así es Vengan a este 4.500.000 2.400.000 2.400.000 Camas ahora ¿Cuánto recupero? No tengo ninguna runa No tengo ninguna runa Vamos a ver ¿Cuánto creen ustedes que recupere? Yo creo que unos 3 millones Y medio O 4 millones O sea tampoco tanto Antes Por estos sombreros chicos Miren Uy 2.700.000 Que de tablas wey Tablas Wow Wow No me lo esperaba Ya el El recurso está Con el precio más o menos Pero si se fijan Todas las runas que salieron O sea Este recurso Y estas tablas Con lo que valen En el mercado Pues es el motivo Por el que les estoy diciendo Un secreto Antes Con esto que acaban de ver En vez de salir tablas O sea Compré los recursos Y salí tablas En vez de salir tablas Salían 10 a 15 millones De camas Neta O sea Fuera de mamada Neta O sea Ahorita salí tablas O sea Ya no tengo ningún problema En platicarles el secreto En que lo disfruten Wow Me estoy retacando Ah Es que los putos Regalos que están aquí Bueno Les quito la chingada No sé con qué más Me estoy llenando Yo lo único que quiero Son las runas Entonces vamos a poner Todo esto en venta Para Porque Pues todos se van a poner A hacer esto Chicos Para que ganen Estas camas Muy fácil Estas runas Salen Muy rápido Ahorita Quiero recuperar rápido Mis camas Me vale verga Para empezar A mi me cagaron Este Este tipo de De forma de ganar camas A mi me la jodieron Me la jodieron Completamente Desde hace dos meses Pinches Vean estas Pinches runas Baratísimas Vean Baratísimas Valían 700 mil Camas El 100 Estaban carísimas Las de fuego No mames Vean Valían Un millón Un millón Doscientos mil Camas El 100 Vean cuánto Valen ahorita Vean A 300 mil Me vale pito Este método Está muy bueno Pandilla Para ganar camas Pero ojo Siempre Y cuando Tu grupías Los recursos En la mazmorra De los caguas Te lo grupías A montones O sea A montones Pandilla Y hay otro Secretito Que no les voy a decir Solo los más astutos Se van a dar cuenta Otro secretito Para meterle Velocidad De esto Vean No valen ya nada Nada Lo único que estoy haciendo Es Recuperar un poco Los dos millones Ochocientos mil Camas Que me gasto Ahorita Todo lo que estoy haciendo Así que Chayito chayito Bye bye Coman goos con chorizo Dale like Suscríbete al canal Si no te has suscrito Quieres más métodos así Secretos Pocos conocidos Como de la forja magia Yo sé hacer todas las runas Eh Es hacer las runas De GPA PM A menos del 30% De su valor de mercado No más que no lo he subido Porque Pues Así que Chayito chayito Bye bye Coman goos con chorizo No te vayas sin darme like Hijo del perno Estoy tomando todo Lo que me encanta En la venta Haz que estoy grabando Tengo un chingo de recursos De Minotauroro Porque estoy grabando Estoy abriendo Un video de abriendo 20 gemas de Minotauroro Llevo Tres grabadas No me ha salido Dos tus cúrpuras Pero esperemos que salga Esperemos que sí Así que chicos Los quiero Los amo Los adoro Espero les haya gustado Este método De como yo me hacía Más de 100 millones De camas a la semana Pero pues Esa pinche gente Sabora Es que Se los juro Duramos más de un año Con esos precios Pandilla Tú que me estás viendo Si llegaste a hacer esto Altos Altísimos precios O sea Siempre se vendía Ponemos los cosas Al mismo precio Nunca le bajamos Ni un cama Porque Se acuerdan Que yo siempre les dije Las runas Nunca se les baja el precio Se acuerdan Y como que no sé Llegaron nuevos Alguien descubrió el método O sea Este método de Kawax Hay un chingo de métodos En todo el mundo De los 12 pandillas Debes de buscar Tus propios métodos Así como este Y quedarte Mira Callado En cuanto lo encuentras Explótalo Yo este método 100 millones de camas A la semana más Ilegales O sea Haciendo 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 Y a veces Alguien me le bajaba El precio de las camas A las runas No me importaba No me importaba Y siempre se vendían Siempre se vendían Ponle que nadaran Dos días en vender Se vendían Todos los millones Hasta que llegó A principios de abril Ya estamos ahorita En 30 de mayo Si estoy viendo este video Lo grabaron en el 2019 Saludos Virgil del futuro Por fin revelaste Tu secreto cabrón Y pensaste Que nunca lo ibas a revelar Wey Esperamos que por lo menos Remienten el botón de like Que estos hijos del perno Porque si no Malditos choriceros Pues bueno Vamos a comer buenos Con chorizo Pandilla Tenemos saludos Virgil del futuro Este Chito chito bye bye Guárdate el secreto De las otras runas Todavía no Se es pendejo Sé que cuando Ahorita se vio Reves el video Como 5, 6, 7 veces Pero guardate El secreto De las otras runas Porque Sigue sacándole camitas A eso Bueno Con choriceros Suscríbete Hasta la vista Y Vamos a comer Huevos con chorizo So